Bueno, ¿por qué tengo que votar la lista verde y no la azul y blanca? Nosotros estamos en el cambio, nosotros estamos pidiendo el cambio, llevamos el cambio para los compañeros petroleros y el cambio está en volver a tener la libertad que tuvimos hace muchísimos años, la libertad sindical. Por eso y porque queremos lograr todo lo renumerativo, lograr que nuestros compañeros trabajadores, toda la plata que reciban de aumento, que sea para el básico, para que les sirva para su jubilación, para sus aportes. ¿Esto es que los aumentos sean remunerativos y no no remunerativos como actualmente? Correcto, hasta hace poquito tiempo atrás todos los acuerdos que se hizo de la parte gremial, la mayoría eran acuerdos no renumerativos. Esos acuerdos no van al básico, son acuerdos, es un equimontón de plata de que se da para los trabajadores, que se cobra por única vez o dos o tres veces en cuota y ya después se desaparecen. ¿La adenda de los no convencionales le sirvió al trabajador petrolero o no? No, el tema de la adenda fue una entrega directa a los trabajadores. La firma de la adenda en el 2017 fue entregar a los trabajadores a que sean carne de cañón para las productoras. Bien, ¿cuál es el mensaje para los trabajadores petroleros? Para los compañeros trabajadores, para las compañeras, el mensaje es que tengan fe, que tengan esperanza, que va a haber un cambio. El cambio está, quedan poquitos días, para el 20 de octubre esto va a cambiar, esto va a ser el futuro de toda nuestra familia. Walter Sosaya, candidato a secretario general por la lista verde. En las declaraciones entonces hablábamos con él aquí en el acto en la ciudad de Cutraco. Concentración de los trabajadores de la lista verde aquí en la ciudad de Cutraco. ¡Gracias! ¡Gracias!